Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier vez en la hora a la cual estamos viendo esto Yo soy Sergio Sáenz de la Torre y este es el siguiente vídeo a todo lo que estábamos haciendo Johan Un vídeo además que ya hemos comentado antes que para felicitarte la comunión, desearte lo mejor y bueno un pequeño detalle que hemos querido tener contigo Así que vayamos para allá, vamos a ver y todo eso, porque a mí me está gustando mucho como está quedando la verdad Hay que hacerle muchos retoques, hay que hacerle muchos retoques, pero vayamos allá Vamos a venirnos a la pantalla completa, a Blender y ahí tenemos donde lo habíamos dejado La verdad es que está quedando bastante bien, me gusta, me gusta, vale Con esas farolitas, que mola mucho, y estas cosas que hemos puesto por aquí, que dirás, bueno, pero para qué son estas cosas Bien, me gustaría hacer algo muy especial, vale, aquí, aquí, aquí Yo creo que, espera, 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 vamos a darle al 1, el 1 sería esto, vale Entonces sería, tengo que a ver, si pongo el 3 sería esto, si pongo, vale, esta parte de aquí, vale Tengo que ponerla frontalmente Y vamos a coger esta, porque le quiero hacer algo muy especial Tengo que ir señalando en cada una de ellas, vale Pero no puedo señalarlo de esta manera, porque si no va a ser un poco especial, vale Así que tengo que coger este, este y este Es decir, que no se toquen Y, porque si no me cogería todo, si selecciono todo, me va a coger todo Entonces ahora le digo que quiero insertar Y le vamos a probar con 0,5 Uh, se me va, vale Eh, teniendo en cuenta que esos son metros y que tiene 10 A lo mejor hay que decirle que queremos insertar Escape Insertar, caras Eh, a ver, que voy a poner un poquito Más o menos tendría que ser eso Y eso, estoy viendo arriba que es 0,03 A ver, 0,03 Ahí estás Un poquito más Yo creo que eso sería Lo ves en la parte de arriba cuando dice thickness Eh, 0,01, no, 0,02 Yo creo que 0,02 estaría bien, vale Vamos a venir aquí Escape Insertar Eh, 0,02 Vamos a Enter Y ahora cojo las otras, vale Esta, esta, esta y esta Y le digo insertar porque le quiero hacer un ventanal muy grande, vale Y le digo, eh, eh, es insertar Eh, con la i Y es el 0,02, vale Damos a Enter Y ya me lo ha generado ahí, vale Ahora voy a coger esta Esta Ahora ya tengo separaciones Ya puedo hacerlo Esta, 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 esta y esta Vale Y lo que voy a decir Un, un, un excluir Eh Un poquito hacia afuera, vale O un poquito hacia adentro Un poquito hacia adentro Sería Mira lo que me hace Toma en toda la frente Torpiño O sea, voy a la porra Vale, vamos a escapar Y vamos a decirle que quiero Eh, llevármelo un poco hacia afuera, vale Sería esto Estoy viendo arriba Cuanto te lo vas a llevar Vale, bien Estupendo Pues vamos a decirle que también Es un excluir Y le vamos a decir también 0,01 Vale Y ahora le doy a suprimir Las caras Ahí lo tiene Ahí lo tienes Mira, eso era lo que yo quería hacer Un pedazo de ventanal bastante curioso Vale, como mola Bien Ha quedado bien esa parte de ahí Ahora vamos a ver que es lo que hacemos con esto Esto hay que hacerle algo extraño, vale Voy a coger este, este y este Sería todas estas, vale Y le voy a excluir Voy a ponérmelo así para poder verlo Y lo voy a excluir ¿En qué eje sería? Pues excluir en el que me diga Lo voy a excluir para allá Un poquito así Vale Estupendo Me queda muy bien Y ahora solamente tengo que escoger estos de aquí Este Pero estoy con las caras, vale Vamos a ver Esta Este Este Y este Y ahora Lo voy a poner así Le voy a decir que quiero Algo extraño Hombre, le podría haberme dicho Que lo quería más o menos ahí puesto Pero no Lo voy a poner Ahí puesto Qué bien que me explico Cuando hablo conmigo mismo Vamos a darle a control B, vale Y vamos a estirar Una cosita así Más o menos Ves que si me voy más por ahí Se me encaja Lo voy a poner ahí Y le voy a poner Yo creo que sería justamente ese de ahí Vale Así que caiga un poquito Vale Me parece muy bien Eso estaría muy bien Y ahora cojo este Ese índice de ahí Vale Esa parte de ahí Yo creo que podríamos hacerle Estirarla Excluir Pero tengo que ponerme aquí Ya lo tengo ahí Ahora lo voy a poner de frente Para ver exactamente Qué es lo que quiero hacer Y le voy a decir Que quiero excluir No quiero excluir Hazme caso No quieres excluir Con roceta Con roceta Bien Decíamos que voy a coger Este Y voy a excluir Yo creo que sería más bien Cogerle la cara Yo creo que es lo más Lo más correcto Políticamente hablando Voy a coger esto Voy a excluirlo Y lo voy a excluir Un poquito para allá Vale Así un poquito así Vale Y yo creo que Pudiera ser un poquito más Vale Con roceta Z Le digo que quiero Solamente este Excluir Y un poquito para allá Para que me dé Como un cuadradito Vale Algo así Bien Ahora voy a coger La cara de arriba Vale Y le voy a decir Que quiero Es Quiero excluir Le voy a decir Que quiero escalar Casi mejor Estoy pensando Que hacer Vale Yo creo que vamos A irnos aquí A los vértices Porque hay una cosa Que vi de Angry Mico Que me encantó Vale Angry Mico Es uno de mis De mis Ilustradores favoritos Y es lo siguiente Vamos a decirle Que Control V Y lo voy a hacer Así como más Redondeado Vale Y me da un hexágono ¿No? Ese hexágono Yo voy a coger ahora No permite cogerlo Vale Bien Estupendo Te acabas de cargar La oportunidad de tu vida Ya no está junto Vale Bien Vamos a ver No, no Sí, estaba bien Eh, eh ¿Qué has hecho? A ver Vete para acá Vete para acá Que lo has hecho bien Vale No, tú no Tú tampoco Jo, se me revolucionan No puede ser Qué asco A ver Voy a decirle Que quiero Un bebel Que es para Para excluirlo Le voy a poner Un poco más Y más redondeados Que estén justamente así Vale, bien Estupendo Y ahora Con las caras Voy a coger esta cara Ahora sí ¿Ves? Y ahora le voy a coger Y le voy a decir Que quiero Eh ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir Que quiero excluirlo Un poquito para acá Vale Perfecto Y le voy a decir Y le voy a decir Que esta parte de aquí Concretamente Esas dos Que me las baje Pero no me gusta Como queda Excluir He escalado Quiero escalar Esa parte de ahí A ver si soy capaz De señalar Ambos Esta va a ser que no Vale Todo eso Escalado Un poco más chiquitito Más grande Puede ser más grande Sí Mola más Más grande Vale Y ahora Go Hacia acá Perfecto Ha quedado bien ¿No? Sí Está bien Y ahora Me lo llevo Justamente Esta parte de aquí Que tiene que ser Un cuadrado Excluir Hacia arriba Hasta aquí ¿Vale? Bien Hay que hacerle Unas Cuantas cositas ¿Vale? Vamos a dividir Todo esto Todas esas caras Que hay Control R En varias formas Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Siete Es un poquito difícil Ocho Yo creo que con un chulo Estaría bien Bien Ya los tengo ahí Bien Ahora lo que tengo que hacer Es esta cara De aquí Esta Y leche Tengo que coger Esa Me ha seleccionado todo ¿No? Esa Esa Estas dos van a ser Ahora voy a coger Esta Y esta ¿Vale? Bien Y le voy a decir Que quiero un escalado Chiquitito ¿Vale? Este Para que no me quede mal Lo voy a Sí Eso debería de hacer Una cosa extraña Bien Vale Voy a poner un control O si no cojo Sí Tengo que poner un control R Para crear aquí Una separación Y llevármelo Abajo del todo Ahí Cuando ya no puedo más Suelto Y le digo un control Z Perdón control Z No Eso rehace el cambio Lo de S Vamos a ponerlo así ¿Vale? Muy bien Y ahora Esta parte de aquí Control Alt R Alt Botón izquierdo Me resulta un poco extraño Y le vamos a decir Que queremos control No sería un escalado ¿Vale? Hacerlo un poquito más grande ¿Vale? Y este de aquí Un poco más pequeño Ha sido Este S Escalado Me vengo Justamente por aquí Como si fuera una casa ¿Vale? Este otro También lo voy a hacer Un poco más pequeño ¿Vale? Control S Que fuera otra casa ¿Vale? Que se van a comunicar Justamente por esa parte de ahí ¿Vale? Ahora Este En este de aquí Tengo que elevar Esta parte de aquí Esta de aquí ¿Vale? A ver cómo lo hacemos Para que no esté ahí Entonces le digo Un Go En la X Ahí creo que estaría bien Hay que ponerlo recto No está bien Go Voy a ver dónde está aquí Ah, te has cambiado Ya empieza a tener esto Forma, eh Ahí Bien Go Vamos a ponerlo recto Y subirlo Bueno, da igual que esté recto Lo suba Ahí está Tiene dos casas ahí Este parece una casa invertida ¿No? Está una casa hacia abajo Vale No Eso no puede ser Vamos a darle Aquí un control ¿Está quieto? Déjame Vamos a ver Le vamos a decir aquí Un control R Pincho Lo pongo aquí arriba Y le doy un escalado Escalado Hasta que Ah, ¿qué has hecho? No tenía que haberlo puesto ahí Tenía que haberlo puesto abajo Control Sí Un escalado Un escalado sería interesante Pero no No me deja Vale No me deja Vale Le voy a poner esto Voy a pulsar otro Control R Hago uno Uno por aquí Lo voy a poner aquí Y ahora le doy un escalado Para que esté como el otro Vale Y ahora voy a hacer otro aquí M Control R En este de aquí Y ahora le digo Que lo quiero subir para arriba Y ahora le hago un escalado Ese escalado Me va a servir Bastante bien Para unir los dos Ahí estás Bien Y ahora en este de aquí Lo que voy a hacer Es algo muy interesante Porque voy a coger este Perdón Déjame En pa Déjame En pa Mi pregunta es ¿Te echo yo algo En algún momento De tu vida? Vamos a ver Pinchamos aquí Vamos a intentar Ponerlo justamente así Más o menos Que esté así Y un poco así Sí, yo creo que sí Y vamos a hacerlo así Como un pequeño puente ¿Vale? Pero tenemos que estar Justamente así Vale, bien Le voy a decir que quiero Extruir Pero le voy a excluir Sí, bueno Es igual Por aquí Le voy a decir Go Espacio Control Z Leche Vale, vamos a excluir Un poquito así ¿Vale? Le voy a decir que go En el eje de la Z Que suba por arriba ¿Vale? Voy a excluir Le voy a decir que go El eje de la Z Es decir, moverlo Ahora voy a decir que Extruir Le voy a decir que Estiré go En el eje de la Z Que es como moverlo Yo creo que sería hasta ahí Extruir Go en el eje de la Z Que es para moverlo Para excluir Excluir He dicho excluir ¿Qué le has puesto? Control Z Go En el eje de la Z Que suba un poquito Tampag Excluir Ahí está bien Excluir Y ahora tenemos que tener cuidado A ver Ahí entra ¿Vale? Pues cuando entre Que le diga Go Y lo bajo Hasta ahí Hemos hecho un puente Bastante curioso Pero ese puente Tiene que estar Con un escalado Un poco más Que me vaya De un sitio a otro ¿No? Ahí estaría Vale Vamos a moverlo Go Ahí podría ser ¿Vale? Ahora Lógicamente Vamos a darle forma Por si no Esto no puede Ah Déjame Quiero las Aristas Alt Esto Escalado ¿Vale? Alt Este Escalado Un poquito Más Hacia allá ¿Vale? No me está gustando ¿Y sabes por qué? Porque tenía que haberlo hecho Un poco Un poco Parecido ¿No? Vamos a darle aquí Alt S Y con el Shift Este también ¿Vale? Y le digo Un escalado Vale Ahora cojo Este Y este Y le digo Un escalado Ahora cojo Esta nada más Y le digo Un escalado Y ahora Tengo que ir Manipulando esto Un poquito Este Para darle la sensación De que es escalado ¿Qué he hecho? Le he dado espacio ¿Quiere? Déjame Pa Tío Quédate ahí Anda Aquí le digo Escalado Un poquito más Este de aquí Escalado Un poquito Un poquito Un poquito Menos Vale Bien Mira lo que me ha hecho Con el Alt Escalado Un poquito menos Ahí estaría bien Aquí quiero un escalado Que se vaya Abriendo un poquito Sí Más o menos Y con el Alt Este Escalado Has hecho Escalado Un poquito más Y ya quedaría Más o menos Ese puente ¿Vale? Tan curioso Y tal Que nos va a resultar Muy entretenido Pero claro No hay quien se suba Por ahí ¿Vale? Porque es imposible Que alguien se pueda Subir por ahí Así que vamos a hacerle Esta 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 Y esa Y por el otro lado Vamos a hacerle Como una barandilla ¿Vale? Este 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 Esa Y esa Vale Vamos a subirlo ¿Vale? Escalado Vamos a ponerle Aquí desde el 1 Y vamos a decir Que queremos Un escalado Un excluir En el eje de la X Que suba para arriba Un poquito Para hacerle la barandilla Que le va a funcionar Súper bien Mira que bonito Vale que bonito O sea Te lo juro para Snoopy Bien vamos a ver Ahora vamos a coger esta Si es capaz de cogerlo Claro que esa es otra Vale Y le digo Y esto es lo último Que hacemos en este vídeo Subdividir Y yo creo que sí Que va a funcionar Vamos a coger Ahora Esta 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 Y esta Para que quede estético ¿Vale? A ver Tengo que ponerlo así ¿Vale? Debería de coger Y decirle que quiero excluir Excluir en el En la Un poco para allá Si le pusiera en el eje de la Z Quedaría bien Vamos a ponerlo ahí Vale A ver El chiquitito Vale Yo creo que sí Vamos a orientarlo Más o menos Vale Excluir ahí Ahora le digo Voy a acercarme un poquito más Vale Excluimos otro poquito Excluir un pelín más Escalado Más así Excluyo un poquito más Un escalado Hacia afuera Un escalado Excluyo Un poquito Un excluyo de nuevo Otro escalado Excluyo Excluyo otro poquito más Un escalado hacia afuera Ya queda menos Otro poquito más Excluyo otro poquito más Un escalado hacia adentro Pero Tiene que ser Más pequeñito Y Excluyo hacia arriba Un poquito más Ahí está Más o menos Excluyo otro poquito Escalado Porque van a ser las farolas Vale Excluyo Y ahora excluyo Para crear el final Vale Con un escalado Y ahí tengo unas farolas Además bastante curiosas Mira que bonita Como mola Vale Me han quedado un poco Ovaladas Eso hay que arreglarlo Mira Están torcidas Las farolas Están torcidas Vamos a ver Desde aquí Desde aquí Las farolas Están torcidas Por Dios Creo que has hecho A ver ¿Qué has hecho? Mira Están torcidas Se van para allá Hombre Es que no puede ser Vamos a pulsar el 1 Vale Y vamos a seleccionar Estas de aquí Vale Y ahora voy a seleccionar Le voy a decir que go Eh Has cogido uno Que no era Vale Ese no Es Vamos a decirle un go Hacia allá No tenías que haber hecho Otra cosa Hazme caso No tenías que haber Cogido esa Control Z Vamos a irnos al Waveframe Nos encanta ir al Waveframe Es una cosa que nos encanta Vamos a subirlo A ver Lo máximo posible Que pueda subir Sería eso Vale Voy a seleccionar Todos los vértices Que tengo Justamente por ahí Y si hay alguno Que ha cogido Por accidente Pues Se lo pongo Y si no Se lo quito Este Este A ver Cuáles más hay Esta Hay alguno Que me he dejado Esta Esta Faltaría El de aquí Este Ese Y ese Yo creo Que estaría bien Y este También Vale Perfecto Vale Vamos a ver Lo primero Que tengo que hacer Es un escalado En el eje De la X Más o menos Bien Y ahora voy a quitar Estos Voy a seleccionar Solamente A ver Cómo podemos hacerlo Sí Un escalado Un escalado Dejalo como estaba Anda 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 Calamidad Ahora vamos a quitar Vamos a coger estos Y si hay alguno Que haya cogido Por error Lo quito Pero quita Hombre Por Dios Tenemos que coger estos Con mucho cuidado De coger Hay alguno Que Hola Que puntería Que tengo Oye Vale Y esos ahí Está claro Que me los tengo Que llevar para allá Escalado No es un go Para acá Perfecto Y ahora sí que sí Que va a funcionar Z y sólido Ya lo tienes Vale Vamos a darle Justamente el 3 Y ahí está Fíjate Que va tomando Una forma increíble ¿No? Poquito a poquito Va quedando esto muy bien Nos queda aquí La parte central Etcétera Que le vamos a hacer Cosas muy bonitas Pero de momento Está súper guapo Vale Bueno pues Dicho esto Vamos a Dejarlo aquí Vamos a guardar La Johan Jaope City Side safe Y bueno Pues lo dicho Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Hasta la vista